En otro orden, el diputado Juan Dionisio expresó que las aseguradoras deben garantizar la cobertura en su totalidad, sin importar la enfermedad. Seguridad social no es atención, la seguridad social es garantizar que si tú tienes una enfermedad o tienes una dependencia médica, se te cubra la totalidad de esa enfermedad. No es lo mismo que tú tengas una seguridad social que te dé una consulta, que tú tengas una seguridad social que te cubra una enfermedad o una discapacidad con la totalidad de los medicamentos. Y eso es un mandato constitucional. El artículo 61 de la Constitución habla de que el gobierno, el Estado tiene que garantizarle los medicamentos a todos los dominicanos y dominicanas que tengan una condición. Entonces yo pienso que aquí, como dice ADES, hay que hacer un pacto por la salud. Pero también el Congreso debe de fiscalizar la seguridad social, debe fiscalizar los hospitales, debe fiscalizar las clínicas. Y los medicamentos no pueden tener límite para una discapacidad o para una enfermedad, la que fuere. No deben de tener límite. Yo creo que es una irresponsabilidad del gobierno porque la salud es un derecho constitucional. Yo creo que es un derecho constitucional. Yo creo que es un derecho constitucional.